Miren esta cara de Juan Representación de esto, ¿eh? Este soy yo Y está viendo AuronPlay ¡Mira pues! ¡Pulémica! ¡Cuál es su puta madre! ¡Muy chingón! Gracias por el 24 meses, Alex Pérez ¡Gracias! ¡Buen momo, buen momo, buen momo, buen momo, buen momo, buen momo Atrás de este, ¡acá soy yo! ¡Sí, es cierto! ¡Eh, espérate verga! ¡No! ¡No! ¡Qué verga come! ¡Nos vamos a subir a la montaña rusa del Pierre! ¡Ala verga! ¿Por qué grito tan feo? ¡Qué buena gestión! ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué se río? ¡Bienvenido sean a este video tan diferente, por así decirlo! El último vlog que grabé fue en Chicago cuando fuimos a conocer a Edén Persona Y desde eso ya... ¿Cuando fuimos a qué dijo? Fue en Chicago cuando fuimos a conocer a Edén Persona ¡Ah, yo pensé que dijo a una persona! ¡Casi me enojaba, güey! Desde eso ya... Siete, ocho, nueve, diez, once meses, no lo sé, años No había grabado nada fuera de mi estudio Pero... Es muy raro, ¿eh? O sea, lo digo desde ahorita, me imagino que lo va a decir Pero es muy raro cuando no estás impuesto a grabar vlogs, grabar vlogs Porque no es lo mismo, créanme No es lo mismo sostener la cámara Y saber que lo único que van a ver es tu puta cara Y no un gameplay detrás o algo así Es muy raro, de verdad A mí se me hace muy difícil todavía O sea, llevo siete años en este pedo Ocho, creo ya, no sé Ocho, ocho años Y grabar un vlog, pero a mí es de las cosas más difíciles que se me hace O sea, hasta grabar historias, con eso les digo todo ¡Es la ocasión! Estamos en Los Ángeles Voy a conocer por primera vez Los Ángeles Ari ya ha venido como siete millones de veces Yo no había tenido la oportunidad Creo que es de los lugares que más ilusión me hace conocer Ya aquí... Sí que le hace ilusión Mucha, mucha, en verdad Los Ángeles es muy feo Dato curioso, hoy es nuestro aniversario Hoy estamos... O sea, como para turista es feo, ¿saben? O sea, no es que hay mucho Tiene cosas que hacer con amigos y cosillas así Con los gente por ahí La comida es muy rica, sí Pero para ir a visitar como turista Siento que hay mejores ciudades en Estados Unidos Un año de casados Y vamos a celebrarlo acá Venimos con toda nuestra familia Nuestros papás Amas Ya superaron la estadística Ya llevan dos años casados La estadística dice que el 50% de los matrimonios fallan en el primer año Así que ya Ya la superaron Felicidades Venimos todos Y vamos a estar visitando muchas cosas Les voy a enseñar momentos del viaje No sé cómo quede esto Cuando te bañes Cuando me bañe Y todo eso No muestres eso, por favor Que salga bien Que salga chido Esta es nuestra vista en Los Ángeles Espero vamos a tener el letrero de Los Ángeles Digo Hollywood Está horrible Mira pues Eh, fachero Oigan, vean la camarita Es muy pequeña Es como mi pinga Se viste bien Se viste bien, Juan, eh A veces A veces sí se viste como un niño de 4 años Como lo dijo el otro día En este se vistió bien No, y el dueño de este coche No debe ser un tipo muy agradable Aquí también está mi mamá Qué juzgón el Juan, güey Qué juzgón el hijo de puta, güey Papá Que creo que a mi papá Nunca lo habían visto Amigos Está igual Así va a ser Se dan cuenta que este va a ser Juan Papá Que creo que a mi papá Nunca lo habían visto Este va a ser Juan O sea, literalmente Él va a ser Juan El Juaniquilador Así va a estar Cuando sea más grande Tal cual Oye, así se parecen, eh O sea, a ver Tal cual, ahorita Porque no me es más joven Pero Tiene la forma de la cara ¿Sabes? Amigos Está igualito que el GTA Pero igualito O sea, vean esto Estoy guay diciendo Que está igualito Que el GTA Es un pendejo Verga Idéntico Todo Hasta el fondo de abajo Sí, o sea, todo Neta, todo Las escaleras estas Mira pues Las atracciones La montaña rusa está ahí Sí, pues es que sí se inspiraron En los ángeles Ya lo han dicho Ya todo Estoy muy emocionado Neta Vean No manchen Sí, sí, sí Todo está realmente cagado al juego Bueno Eso también El juego está realmente cagado a esto Dato curioso El GTA tuvo tanto éxito Que decidieron hacer una réplica exacta En la vida real Eres un pendejo Una curiosidad más Que solamente pueden encontrar en este canal Ándale, güey ¿Está el qué? ¿Lee el futuro o te dice algo? Ándale, lee el futuro o te dice algo Buena esa Eh, dije español Qué pendejo ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya Es tu fortuna Oscar ¿Tu fortuna es Oscar? Sí Qué alegría que puedas ver más adelante Y leer en tu libro El Philly cimentándoselo Demasiada felicidad está para ti Que las estrellas brillan ¿Qué? Pura mamada Dice pura mamada Eso Es el güey Chinga tu madre soltar Chingala Dejando de lado al imbécil de soltar Hay comida A lo mejor y pruebo algo para el video Ella es mi mamá Está tomando una selfie Así se toma una selfie una mamá No manches Capitán R Por cierto Pequeña aclaración Creo que está de más Pero en lugares públicos En Los Ángeles Ya puedes andar sin cubrebocas Mira pues Lugares cerrados Si te dicen Mientras pasa un vato con cubrebocas abajo Ponte el cubrebocas Como idiota pendejo Eh, estoy bajo la La rueda de la fortuna No se sube ni su puta madre No, no Es como el Luisito comunica Pero en grosero esta madre La montaña rusa Y la Y la Rueda de la fortuna Veo muy poquita gente No sé si es por temas de COVID O simplemente a la gente Pues le vale madres Que también puede ser, ¿no? Sí, pues es que no es una atracción tan llamativa ¿Sabes? O sea, es algo que vas Un turista pendejo Y ya, ¿sabes? ¿Qué onda hermano? ¿Qué estás por comer? A ver A ver ¿Esto cuánto costó? 8 dólares 8 dólares A la verga Se te pasaron de verga, eh No te vas a ver bien Oye, eso no cuesta ni acá, güey Esa madre cuesta 2 dólares acá, güey ¿Qué pasó de verga? ¿Qué pedo? Se los cogieron A mí se me espantoja un buen elote Literal le vieron las caras de pendejos, creo, güey Porque esa madre no cuesta eso O sea, a ver Es California Es carísimo California Pero no te pases de verga Creo que los vieron turistas Y les dijeron 8 dólares por pendejos A ver ¿Qué tal está? ¿Está bien? Te cayó Te cayó la boca Vamos a ver La hora de la verdad Hay que revolverlo bien Se me anda cayendo Pero no me agüito Sí me agüito Está polvoso, eso sí Está polvoso A ver ¿Es un buen elote? No está mal Es un elote ¿Por qué están probando elote en Los Ángeles? A ver Voy a gritar de más, ¿ok? Ah ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué verga les pasa? ¿Cuántos del 1 al 10 te dan? ¿Cuántos montañas rusas del 1 al 10? Es más por vistas y eso, ¿no? Cuatro de 10 montañas rusas. ¡Ah, la verga! Yo creo que cuatro está bien. ¡Cuatro! Hay un robot tipo Rappi y va solito. Es como un Wall-E. Ah, si esas madres no hay acá. Eso sí, California se tiene mucha más tecnología, ¿eh? Como ya hay muchas empresas nuevas y eso, sí se pueden aprobar todo allá, cabrón. Y esta fue la toma tercermundista del block. Quedó atascado. Le voy a ir a ayudar. Ahí está Wall-E atascadito. Ah, sí, mira, quedó atascado por la rama. ¡Mira, pues! A ver. Pero nomás era quitarle la rama, güey. Va a agradecer. Ah, ¿está agradeciendo? Agradeció y todo. ¡Ah, agradeció! Grande, Wall-E. Oye, pesa el cabrón, ¿eh? ¿Qué perro es eso? Creo que no quedó, pero pestañeó sus... Sus ojitos prendieron con luz blanca. Ajá. Luz blanca. Bien. Hoy ayudamos un robot. Ah, pero a las personas me valen verga. Estabrón tiene su pieza. Y nada, en esa misma esquina estaba parado un señor ciego queriendo que lo ayudaron a cruzar, güey. Lo ignoraron completamente. Anda por acá. Hay un señor muy mamado. Esto era un Hulk. A mí no me hacen pendejo. Esto era un Hulk. Lo pintaron como para que se vea como un tipo mamado. Oigan, algo que queremos aclarar. Acá hay mucha gente que se le llama Hulk. Mira, pues. Y todos los que... ¡Ari! ¡Hola! Mira, pues. ¡A la verga! ¡Ari Gameplay! ¡Te viste bien! ¡No mames! ¡Te pasaste de verga! ¡Ay, me muevo! Buenas noches, bro. Mira, pues. Casi les pone la cámara en la cara y les dice. Acá hay mucha gente que no tiene dinero. Por si no sabían. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué le pasa? Mira, pues. Lo que queremos aclarar. Acá hay mucha gente que se le llama Homeless. Y todos los que hemos visto hablan solos. No sé qué se echan. No sé qué se echan. Pero de que ven... Mira, pues. Así de que no, te dije que esto... Pero hablando solos. A ver, sí se ve una espacita. Verga, Ari, verga. O sea, sí se vieron... Se vieron muy, muy guay. Se cané, la verdad. Los dos. Mira, pues. Una disculpa, pero... Pero los dos se vieron muy guay. Se cané ahí. Casi, casi les ponen la pinche cámara en la cara, cabrón. La gente tiene dos opciones de cosas que hacer. Ejercicio o fumarse 10 por... Yo, gracias a Dios, hoy tengo ganas de hacer ejercicio. Mira, ahí hay una tienda de cosas. A huevo, Juan. Pero no la muestra, güey. No la va a mostrar. Pues no, acá son legales. Ándale, no muestra. Ándale, ahí está. Pero las veo como si nada, güey. Pero mira, te dice. Oh, ya entendí porque dijo de cosas. Sufres de migraña. Insomnio, no puedes comer, ansiedad, depresión, crónico, no sé qué, náuseas. O simplemente te gusta drogarte. Entras. Esto es una tienda de dulce. Pero de muchas, muchas dulces. A ver, entremos. Ese brasier. ¿Cuál? Ah, pero... No, es el universal. ¡Mío, espérate! Mira. ¿Qué iban a enseñar? Un Rubik Peque. ¿Esto es de los hombres que se... Pero Peque. Pero Peque, pero que se estiran. Oh, cosas que dicen cosas de PopRoss. En Peque. Cuido con ese pizote. Oh, que están enseñando cosas sexuales. Mejor me salgo de aquí. Bueno, si quieren ver el resto del video, los invito a pasarse al canal de Juan, ¿no? Porque pues eso es lo que voy a ver. Igual no lo voy a ver todo porque pues pasas de verga, pinche media hora de video. Te tolero un ratito, cabrón. Tampoco te pasas de verga. Un ratito está bien. Un ratito está bien, ¿sabes? Una cosa es una cosa.